Hoy en Cero Excusas, no me defienda doctora. Con las actuaciones de Rocío Salcedo, Tony Sanz, Waleska Mercedes, Valerie Amor, Gina Figueroa y Michael Berigüete. No me defienda doctora. Pero señor, déjeme la tristeza, que esta es la mejor firma de abogados. Además, si la doctora no consigue su libertad, ella le enseña cómo fugarse de la cárcel. Es que hoy me van a pedir un año de coerción. O sea, que voy a estar un año preso. Pero un año son doce meses, eso pasa de una vez. Usted lo dice, doce meses. Ah, no, pero usted, si usted se lo encuentra mucho, lo podemos dejar en 365 días preso nada más. Mira, fue el motorista que se me cruzó en el camino. Sí, y las tres botellitas de whisky que se encontraron en el carro suyo. Bueno, eso yo nada más me lonté la boca. Claro, y de la boca cayó en el estómago, del estómago pasó al hígado, luego la cabeza. Usted ve un recorrido muy corto, ¿eh? ¡Oh, don Américo! ¿Cómo están esos ánimos? Mire, ya casi nos vamos para los tribunales a conocer cuánto me le van a dar de medida de coerción. Bueno, doctora, ese está más asustado que un pago en San Diego. Doctora, voy a pasar mi cumpleaños en la cárcel. Ay, don Américo, pero no se ponga así. Usted es un hombre de 60 años, total, que pase un añito preso, eso no es nada. Bueno, es que después viene el juicio de fondo y me van a cantar de 25 a 30 años. Pero cuando viene a ver, él se muere de aquí a allá y no tiene que cumplir nadita. Pero, Valery, por Dios. No, mire, usted no tiene que preocuparse por eso, porque usted está en mano de una de las mejores abogados que tiene este país. Yo no voy a permitir jamás que usted cumpla 30 años preso. Yo voy a pelear por esa condena. Y podemos conseguir a lo mejor que se lo dejen en 28, ¿eh? No. Confío en usted, doctora. Claro, claro que sí, claro que sí. Mire, Valery, hágame el favor, para que él se relaje un poco, llévelo allí al cuartico allá atrás. Póngamele una musiquita, démele un refresquito para que él se calme. Eso me gusta de la doctora, que aunque usted no lo salva ni el médico chino, ella siempre le da esperanza. Venga, vamos por allá atrás, camine, vamos. Óyeme, pero esta niña está como lo político en campaña. ¿Cuánto habla? Ella no sabe editar. Disculpe, doctora, ¿puedo pasar? Claro, Gina, venga, pase. Usted sabe que mis agendas no pueden comenzar sin los chismes suyos. No, doctora, no es chisme. Póngale freno a la Valery esa. ¿Usted no sabe lo que le dijo a su esposo cuando él llamó? Sí, ya lo sé. Le dijo que me llamara después, que yo estaba trabajando, que no soy ninguna vaga. Eso es un irrespeto. Además, le llamó una señora que quiere que usted la represente en un caso, porque se peleó con su marido y él le rompió un brazo. ¿Y usted sabe lo que le dijo la Valery esa? Sí, sí, supe. Que le dijo a la señora, doña, deje el show, vayan y esas el brazo y deje eso así. Eso es una frecura. Yo no sé de dónde sacó usted la bicha esa tan mal hablada. Ay, Gina, cálmese, que eso es la juventud. Mire, ella va a ir aterrizando. Ojalá se le acabe el combustible rápido. Ah, y se acabó el café, el azúcar, el jugo y los refrescos. Sí, sí, así supe que Valery mandó todo eso para la oficina que están montando allá al lado. Sí, pero usted no supo lo otro. Sí, sí, que le mandó junto con todo eso una nota que decía, muerto de hambre, ahí le van para que dejen la pedidera. Hágame el favor y haga pasar a la pareja que está allá afuera. Sí, doctora. Ya tú vas a ver, ya vas a ver. ¿En qué les puedo ayudar? Doctora, violencia de género. Mi esposo me abolló un ojo. ¿Cómo? Ay, Dios mío, pero con un bombillo menos, no se puede renovar la revista. Doctora, nosotros tenemos siete años de casados y nunca yo le he puesto un dedo encima. ¿Cómo? ¿Y usted señorita? No, doctora. Ella cuando nos casamos ya llevaba tres matrimonios. Ya se acabó, doctora, buscando un príncipe azul. No, y ya veo que le cambió el color. Doctora, necesito que usted sea mi abogada. Voy a la fiscalía a poner una denuncia por violencia de género. Pero es que yo no entiendo golpear a una señora así, que se ve tan dulce, tan delicada. ¿Es verdad que se ve contentosa contra el matrimonio, pero usted la quiso así? Doctora, fue un fatal accidentisco. Oye, eso ahora entiendo. Su puño chocó con el ojo de ella, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y el golpe fue tan grande que hasta pensé que el cerebro se me había movido de sitio. Ah, pero tiene. Mira qué bien. Ay, doctora. Ay, ay, ay. Estoy viendo nublado. Yo creo que me voy a quedar sin vista. Mira, mire, no se preocupe, que cuando aquí se barra, si se la encontramos, se la vamos a guardar. Ahora, vámonos a la fiscalía para pedir ocho años de medida de coerción para este señor. Así mismo. No, doctora. Complétenle los diez. Ay, mujeres, no me hagan eso. Yo estaba hablando con un amigo y sin querer tiré el puño y le di en un ojo sin querer. Por favor, no me hagan eso. Yo amo a mi esposa. Mire, yo creo que usted debe ir a Miami a chequearse esa vista, ¿eh? Y si usted quiere, yo la acompaño. Ay, doctora, ¿usted me puede acompañar? Claro que yo la acompaño. Sí, pero yo voy también. Valeria, hágame el favor. ¿Usted sabe lo caro que sale un tratamiento de eso? Un chequeo de eso sale como en 60 mil dólares. Ah, pero esos son cheles. Con tal de yo ver a mi esposa bien, yo voy al banco y retiro ese dinero. Espérenme ahora. Yo vengo ahora, mi amor. Doctora, genial su idea. Así nos vamos de compra para Miami. Claro, mija, pero ya quítate esas gafas que tú no tienes nada en ese ojo. ¿Y no me van a llevar? Oye, a esta hora. No me defienda, doctora.